Dificultades en la accesibilidad a un sistema de transporte público, una menor cobertura y calidad de la infraestructura vial, una baja dotación de equipamientos y servicios, donde el mar como el territorio juegan un rol relevante y necesario, evidencia como principales conclusiones la entrega del reciente estudio efectuado por la encuesta de movilidad urbana e interurbana de GEMOVI, que fue ejecutada por la Universidad de los Lagos y financiada por FONDEF, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Esta encuesta piloto de movilidad aplicada a las comunas de Chiloé en investigación fue desarrollada durante los años 2019 y 2020, incluyó la aplicación de 300 encuestas en hogares y 398 en puntos estratégicos del transporte público terrestre y marítimo. A través de la encuesta que hoy día mostramos, mostramos que existe otro Chile, ¿verdad? Otro Chile también está presente en el mapa del país, pero también otro Chile debiese estar presente en los modelos mentales de los decididores públicos, ¿verdad? Como también de la empresa y también, y por supuesto, que se valore el tipo de movilidad que día con día, en este caso, las chilotes y los chilotes, ¿no es cierto?, ponen en juego para cumplir sus necesidades relacionadas con la educación, la salud, el trabajo. De manera tal que esta primera encuesta sobre movilidad urbana e interurbana permite conocer este otro Chile, muchas veces invisibilizado. Acá no hay carreteras, aquí tenemos un mar interior y a través de este mar interior se mueven las lanchas, ¿verdad? Las lanchas que transportan a niños que van a la escuela, lanchas que transportan a las personas que tienen alguna necesidad de salud, ¿verdad? A los enfermos, personas que tienen enfermedades basales y que de pronto, ¿no es cierto?, por alguna situación se ven agravadas, ¿verdad? Esto hace ver que tenemos otro Chile. Pensar en la cotidianidad, en la movilidad, en el punto de vista de la cotidianidad, más bien, permite ayudar a mejorar las políticas públicas a nivel subnacional que se ejercen desde los municipios y, por sobre todo, ponerle un rostro humano a esas políticas, ¿no es cierto?, que se pueden desarrollar para lograr una mejor calidad de vida para, en este caso, las isleñas y los isleños. GEMOBI es un proyecto de interés público ejecutado por la Universidad de los Lagos y financiado por FONDEF de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, cuyo objetivo es el diseño de un modelo de gestión integrada de la movilidad cotidiana para las islas de la comuna de Kimchao. Fruto de esta iniciativa, nace la primera encuesta de movilidad para territorios isleños y archipiélagos que fue aplicada en las 10 comunas de la provincia. Sus resultados forman parte del Observatorio para la Gestión Integrada de las Desigualdades de Movilidad y Accesibilidad en Contextos Archipelágicos.